Capítulo 16. ¿Los bolcheviques quiénes eran y qué querían los bolcheviques? Hacia el año 1903, los bolcheviques eran miembros del Partido Socialista ruso, o sea, socialdemócratas, seguidores de Karl Marx y sus doctrinas. Ese año, el Partido Socialdemócrata ruso se escindió por cuestiones de organización y otros asuntos menores. Bajo el liderazgo de Lenin la oposición formó un nuevo partido, que se denominó Bolchevique. El antiguo partido fue llamado Menchevique 42. El bolchevique era más revolucionario que el partido madre del que se apartaron. Cuando estalló la guerra no traicionaron la causa de los trabajadores alitándose junto con los patriotas, como hicieron los demás partidos socialistas. Hay que ser justos y decir que, como la mayoría de los anarquistas y socialrevolucionarios de izquierda, los bolcheviques se opusieron a la guerra, argumentando que al proletariado no le interesaban los problemas y los conflictos entre grupos capitalistas. Cuando comenzó la Revolución de Febrero, los bolcheviques comprendieron que los cambios políticos no traerían nada bueno, no solucionaría los problemas sociales y laborales. Sabían que el poner un gobierno en lugar de otro no ayudaría a resolver el asunto. Lo que se necesitaba era un cambio radical, un cambio fundamental. Aunque marxistas como sus hermanastros los mencheviques, seguidores de las teorías de Marx, los bolcheviques no compartían la posición menchevique frente a la gran sublevación. Desestimaban la idea de que en Rusia no podría haber una revolución proletaria porque la industria no había desarrollado todas sus posibilidades. Comprendieron que no era un simple cambio burgueso político el que estaba abriéndose paso. Sabían que el pueblo no tenía suficiente con la ebolición del zar, ni se contentaba con una constitución. Vieron como las cosas iban cada vez más lejos. Los bolcheviques comprendieron que la toma de la tierra por el campesinado y la creciente expropiación de las clases poseedoras no significaba una reforma. Más cerca de las masas que los mencheviques, los. De la palabra rusa bolse, que significa más o mayoría. Mense, significa menos. N. De la. Bolcheviques sentían el pulso popular y juzgaban con más exactitud el espíritu y propósito de acontecimientos tan formidables. Fue Lenin 43, el líder bolchevique, el primero que creyó que se aproximaba la hora en que su partido podría tomar las riendas del gobierno e implantar el socialismo según el plan bolchevique. El socialismo bolchevique significa la ocupación del poder político en nombre del proletariado. Coincidían con los anarquistas en que el comunismo sería el mejor sistema económico, es decir que la tierra, la maquinaria de producción y distribución, y todos los servicios públicos, lejos de ser propiedad privada, pasarían a ser de propiedad común. Pero mientras que los anarquistas querían que el pueblo en su conjunto fuese el propietario, los bolcheviques sostenían que todo debería estar en manos del Estado, lo que significaba que el gobierno no solamente sería el jefe político del país, sino también su amo industrial y económico. Los bolcheviques creían, como marxistas, en un gobierno fuerte que dirigiese el país con poder absoluto sobre las vidas y fortunas de las gentes. Dicho de otro modo, la idea bolchevique era una dictadura, una que estuviera en sus manos, en las de su partido político. A este planteamiento le llamaron dictadura del proletariado, porque su partido, decían, representaba los mejores y más avanzados elementos, a la vanguardia de la clase trabajadora y, por consiguiente, el partido sería dictadora en nombre del proletariado. La gran diferencia entre anarquistas y bolcheviques era que los primeros pretendían que las masas decidieran y manejasen sus asuntos por sí mismas, mediante sus propias organizaciones, sin mandatos de ningún partido político. Querían una libertad verdadera y cooperación voluntaria en la propiedad colectiva. Por eso, los anarquistas se llamaban comunistas libertarios o comunistas anarquistas, mientras que los bolcheviques eran comunistas autoritarios, comunistas gubernamentales o estatales. Los anarquistas no querían que ningún Estado dirigiese al pueblo, porque eso siempre significa tiranía y opresión. En oposición, los bolcheviques, repudiando el Estado capitalista y la dictadura burguesa, querían el Estado la dictadura de su partido. Seudónimo de Vladimir Ilyichulianov, 1870-1924, dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique. Responsable último de la persecución del anarquismo en Rusia bajo el gobierno bolchevique. Puedes ver, por lo tanto, que un mundo separa anarquistas y bolcheviques. Los anarquistas se oponen a todo gobierno. Los bolcheviques están a favor del gobierno, a condición de que estén sus manos. Ellos no están en contra de la espada, como ha dicho un ingenioso amigo mío, solo quieren tenerla por la empuñadura. Pero los bolcheviques dedujeron que las perspectivas y métodos defendidos por los anarquistas eran sensatos y prácticos y que solo por tales métodos se podría asegurar el éxito de la revolución. Decidieron servirse de las ideas anarquistas para sus propios propósitos. Y así sucedió, que aunque los anarquistas eran numéricamente débiles para adoctrinar a las masas, consiguieron influir sobre a los bolcheviques, que enseguida empezaron a abogar por métodos y tácticas anarquistas, pretendiendo, desde luego, que eran suyos. Pero no lo eran. Podrías objetar que no importa quién aboga o ayuda a divulgar una idea que beneficiara al pueblo. Pero si meditas esto un poco, deducirás que importa mucho, como lo prueba toda la historia y, en particular, la revolución rusa. Importa porque todo depende de los motivos, del propósito y del espíritu con que se propaga una idea. Hasta la mejor idea puede ser aplicada en forma tal que haga mucho daño. Porque las masas, inflamadas por la gran idea, pueden no estar advertidas de cómo, en qué manera y por qué medios llevarla a cabo. Pues hasta la más noble y hermosa idea puede tornearse en la ruina de un país y su pueblo cuando se lleva a cabo equivocando su espíritu por falsos medios. Esto es lo que sucedió en Rusia. Los bolcheviques defendieron, y en parte desarrollaron, las ideas anarquistas, pero no eran anarquistas y no creían de corazón en ellas. Las utilizaban para sus propios fines, objetivos que no eran anarquistas sino que eran realmente anti-anarquistas, contrarios a la idea anarquista. ¿Cuáles eran los propósitos bolcheviques? La idea anarquista iba a acabar con toda clase de opresión, a abolir el dominio de una clase sobre otra, a sustituir la ordenación de cosas en virtud de la cual se afirmaba el dominio de un hombre sobre otro, a asegurar la libertad y el bienestar para todos. Los métodos anarquistas estaban pensados para alcanzar este resultado. Los bolcheviques utilizaban los métodos anarquistas para un fin totalmente distinto. No querían abolir la dominación política y el gobierno, solamente trataban de tenerlo en sus manos. Su objetivo era, como he explicado antes, hacerse con el control del poder político para su partido y establecer una dictadura bolchevique. Es necesario dejar este extremo muy claro a fin de comprender lo que aconteció en la Revolución Rusa, y por qué la dictadura del proletariado se convirtió rápidamente en una dictadura bolchevique sobre el proletariado. Inmediatamente después de la Revolución de Febrero los bolcheviques empezaron a proclamar los principios y tácticas anarquistas. Entre esos medios se contaban la acción directa, la huelga general, la expropiación, y otros métodos similares de actuación de las masas. Como he dicho, los bolcheviques, como marxistas, no creían en tales métodos. Al menos, no habían creído en ellos hasta la Revolución. Durante años, los socialistas de todas las ramas, incluyendo a los bolcheviques, habían ridiculizado la defensa que los anarquistas hacían de la huelga general como el arma más potente de los trabajadores contra la explotación capitalista y la opresión gubernamental. La huelga general es un disparate general, fue el grito de guerra de los socialistas contra los anarquistas. Los socialistas no querían que los trabajadores empleasen la acción directa de masas y la huelga general, porque esto podría conducirlos a la revolución y a tomar en sus manos el control de las cosas. Los socialistas no querían la acción revolucionaria independiente llegada por las masas. Abogaban por la actividad política. Querían que los trabajadores los pusieran a ellos, a los socialistas, en el poder, y así podrían hacer la revolución. Si ojas los escritos socialistas de los últimos 40 años, te convencerás de que los socialistas estuvieron siempre contra la huelga general y la acción directa, como también se opusieron a la expropiación y al sindicalismo revolucionario, que es otro nombre para los soviets de trabajadores. Dos congresos socialistas aprobaron resoluciones drásticas en contra, y los agitadores socialistas denunciaron ferozmente tales tácticas revolucionarias. Pero los bolcheviques aceptaron esos métodos anarquistas y comenzaron a defenderlos con una recién nacida convicción. Desde luego, no cuando estalló la revolución de febrero de 1917. Comenzaron mucho más tarde, cuando vieron que las masas no estaban contentas con los nuevos cambios políticos y demandaban pan en vez de una constitución. La marcha acelerada de los acontecimientos revolucionarios obligó a los bolcheviques a alinearse con las aspiraciones populares más radicales, a fin de no ser dejados atrás por la revolución, como les sucedió a los mencheviques, los socialrevolucionarios de derecha, a los demócratas constitucionales y a otros reformistas. La aceptación bolchevique de los métodos anarquistas fue tan súbita porque hacía poco tiempo que habían reclamando insistentemente la Asamblea Constituyente. Durante los meses que siguieron a la revolución de febrero estuvieron pidiendo la convocatoria de un cuerpo representativo que decidiese la forma de gobierno que se le iba a dar a Rusia. Era lógico que los bolcheviques estuviesen a favor de la Asamblea Constituyente, puesto que eran marxistas y decían creer en el mandato de las mayorías. La Asamblea Constituyente iba a ser elegida por el pueblo entero, y en la Asamblea, la mayoría decidiría los asuntos. Pero la verdadera razón de la agitación bolchevique a favor de la Asamblea era que creían que las masas estaban con ellos y que así el partido bolchevique podría asegurarse en la Asamblea a una mayoría. En la realidad se vio claramente que sólo podían aspirar a una pequeña minoría en ese cuerpo consultivo. Las esperanzas de dominarlo se desvanecieron. Como buenos gubernamentales y creyentes en el mandato de las mayorías debían haberse inclinado ante la voluntad popular. Pero tal cosa no cuadraba con los planes de Lenin y sus amigos. Buscaron otros caminos para conseguir el control del gobierno y su primer paso fue iniciar una vehemente campaña de agitación contra la Asamblea Constituyente. Estaba claro que la Asamblea no podía aportar nada de valor al país. Era simplemente una máquina parlante, carente de vitalidad e impotente para afrontar ningún trabajo constructivo. La revolución fue un hecho aparte e independiente de la Asamblea Constituyente, al margen de cualquier cuerpo legislativo o gubernamental. Empezó y fue desarrollándose a despecho de gobierno y constitución, a despecho de toda oposición, como un desafío a la ley. Su carácter fue ilegal, no gubernamental, hasta antigubernamental. La revolución siguió los impulsos naturales del pueblo, sus necesidades y aspiraciones. Su verdadero sentido era anarquista en el espíritu y en los hechos. Sólo los anarquistas, aquellos herejes antigubernamentales que creían en la libertad y en la iniciativa popular como remedio a los males sociales, acogieron a la revolución tal como era, trabajaron para su desarrollo posterior y para que profundizase a fin de que la vida entera del país entrase en su esfera de influencia. Los demás partidos, incluyendo al bolchevique, tenían el objetivo único de atar al movimiento revolucionario y engancharlo a su carro particular. Los bolcheviques necesitaban el apoyo de las masas para dirigir el poder político hacia su partido y proclamar la dictadura comunista. Viendo que no había esperanzas de conseguirlo por medio de la Asamblea Constituyente se volvieron contra ella, aliándose a los anarquistas, condenándola y más tarde forzando su disolución. Pero puedes ver que mientras que los anarquistas podían hacer esto con honestidad, en coherencia con sus ideas no gubernamentales, una acción igual por parte del lado bolchevique era una hipocresía enorme y un truco político. Junto con su oposición a la Asamblea Constituyente, los bolcheviques tomaron prestadas del arsenal anarquista muchas otras tácticas militantes. Y así, proclamaron su gran grito de guerra, todo el poder a los soviets, recomendando a los trabajadores que ignorasen y desafiasen al gobierno provisional y recurriesen a la acción directa de masas para llevar adelante sus demandas. También adoptaron los procedimientos anarquistas de la huelga general y una anérgica campaña de agitación en favor de la expropiación de los expropiadores. Es importante tener presente que esas tácticas de los bolcheviques no eran, como ya he indicado, resultado lógico de sus ideas, sino solamente un medio de ganarse la confianza de las masas con el objeto de conseguir su dominio político. En verdad, estos métodos eran contrarios a las teorías marxistas y los bolcheviques no creían en ellos. No es extraño, por lo tanto, que una vez en el poder, todos repudiasen estas ideas y tácticas antimarxistas. Las consignas anarquistas proclamadas por los bolcheviques no tardaron en conseguir resultados. Las masas se congregaron bajo su bandera. De un partido que no tenía casi ninguna influencia, con su principal líder Lenin y Sinoviev 44, desacreditados y odiados, con Trotsky 45 y otros en prisión, pasó rápidamente a ser el factor más importante del movimiento revolucionario del proletariado. Atentos a las demandas de las masas, particularmente a las de los obreros y los soldados, expresando sus necesidades con energía y persistencia, los bolcheviques ganaban cada vez más influencia entre el pueblo y en los soviets, especialmente los de Petrogrado y Mocú. La inactividad del gobierno provisional y su desinterés por acometer cambios importantes agravaron la insatisfacción general y el resentimiento pronto se iba a convertir en furia. El carácter pusilánime del régimen de Kirensky servía para fortalecer la guerra bolchevique en los soviets. Diariamente se acentuaba la ruptura entre estos y el gobierno, convirtiéndose luego en abierto antagonismo y lucha. El evidente desamparo del gobierno, la decisión de Kirensky de lanzar una ofensiva en el frente junto con la reintroducción de la pena de muerte para la deserción militar, la persecución de elementos revolucionarios y la detención de sus líderes, fueron causas que apresuraron la crisis. El 3 de julio de 19, 17, 46, miles de obreros armados, soldados y marineros se manifestaron, pese a la prohibición del gobierno, pidiendo todo el poder para los soviets. Kirensky trató de suprimir el movimiento popular. Y hasta se solicitaron el Frente Regimientos de Confianza para dar al proletariado de Petrogrado una severa lección. Pero todos los esfuerzos de la burguesía, representada por Kirensky, los líderes socialdemócratas y los socialrevolucionarios de derecha, para detener la creciente marea, resultaron inútiles. Las manifestaciones de julio fueron sofocadas, pero al poco tiempo el movimiento revolucionario barría al gobierno provisional. Grigorievseyevich Sinoviev, 1883-1936, Revolucionario Bolchevique y Político Comunista de la Unión Soviética. Después de la muerte de Lenin formó el triunvirato junto a Stalin y Kamenev. Murió ejecutado junto a este por su oposición a Stalin. Lev Davidovich Bronstein, 1879-1940. Político y teórico y revolucionario soviético. Negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la paz de Brest, Litovsk. Creador del Ejército Rojo. Represor de la insurrección de Kronstadt y la Ucrania magnovista. Posteriormente se enfrentó política ideológicamente a Stalin, lo que le causó el exilio y su posterior asesinato a manos de la PQ. 16 de julio según el nuevo calendario. N. De la El sovié de soldados y obreros de Petrogrado abolió el gobierno y Krensky pudo salvar su vida huyendo disfrazado. Las masas apoyaban al sovié de Petrogrado. El ejemplo de la capital fue seguido rápidamente por Moscú y de allí en adelante, por todo el país. El 25 de octubre 47 fue declarado abolido el gobierno provisional, arrestado sus miembros y tomado el palacio de invierno por el Comité Militar Revolucionario del Sovié de Petrogrado. Ese mismo día abría sucesiones el segundo congreso de los soviets de todas las rusias. Prácticamente, se había abolido en Rusia el gobierno político. Ahora, todo el poder estaba en manos de los obreros, soldados y campesinos representados en el Congreso. Este último comenzó inmediatamente a tomar en consideración la voluntad de las masas. Siguió los pasos necesarios para terminar con la guerra, asegurar la tierra para los campesinos, las industrias para los obreros e instaurar la libertad y el bienestar para todos. Esta era la posición de la Revolución Rusa en octubre de 1917. Empezando por la abolición del Zar, fue gradualmente ampliándose y desarrollándose hacia una reorganización cabal de la economía y de la industria del país. El espíritu del pueblo y sus necesidades marcaron los progresivos avances de la revolución hacia la reconstrucción de la vida sobre las bases de la libertad política, la igualdad económica y la justicia social. Esto sólo se pudo realizar como se habían llevado a cabo los grandes cambios acaecidos de febrero a octubre, por la conjunción de esfuerzos y la libre cooperación de los obreros y campesinos, estos últimos salidos del grueso del ejército. Pero tal desarrollo no entraba de lleno en el marco bolchevique. Como he explicado ya, la finalidad bolchevique era establecer una dictadura manejada por su partido. Pero una dictadura significa dictado, imponer al país la voluntad del dirigente. Los bolcheviques se sentían ahora bastante fuertes para llevar a cabo su verdadero objetivo. Prescindieron de las consignas revolucionarias y anarquistas. Declararon que era preciso un poder político fuerte para llevar adelante la obra de la revolución. Bajo el pretexto de proteger al pueblo contra la burguesía y los monárquicos, empezaron a utilizar medidas represivas. De hecho, no existían en Rusia partidarios del tsaro monárquico que valiese la pena nombrar. El pueblo se hallaba al margen del tsarismo, y no había en Rusia una sola oportunidad más para la monarquía. En cuanto a la burguesía, en Rusia no había habido nunca clase capitalista organizada, tal como la encontramos en países con un alto desarrollo industrial, en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. La burguesía rusa era poco numerosa y débil. Solo continuó existiendo tras la revolución de febrero por la protección del gobierno de Kerensky. En cuanto este último fue abolido, la burguesía se hizo pedazos. Ni siquiera tuvo fuerzas para evitar que los obreros y los campesinos confiscaran sus tierras y fábricas. Aunque parezca extraño, es un hecho en que durante todo este periodo de la revolución la burguesía no hizo ningún intento organizado y efectivo para recuperar sus posesiones 48. Considera que diferente hubiera sido esto en América. Allí, los capitalistas, que son poderosos y están bien organizados, habrían ofrecido la máxima resistencia. Habrían formado grupos de defensa para protegerse y resguardar sus intereses por la fuerza de las armas. No me cae ninguna duda de que lo harán cuando las cosas comiencen a desarrollarse allí como en la Rusia en 1917. No conseguirán nada, sin embargo. Pero, como digo, en la revolución rusa no se produjo una resistencia burguesa organizada y efectiva por la simple razón de que no había en este país una verdadera burguesía o clase capitalista. Hubo, es verdad, algunos intentos militares, como el del general zarista Kornilov 49 para atacar Petrogrado con cosacos traídos del frente, pero tan inofensiva fue esta aventura que el ejército de Kornilov se diluyó incluso antes de que pudiera llegar a la capital. Sus hombres se pasaron a la guarnición de Petrogrado casi sin disparar un solo tiro 50. Al sur de Rusia, hoy Ucrania, la burguesía ofreció alguna resistencia, durante el gobierno de Edman Skoropatsky y Petliura, ayudados por los ejércitos aliados. En cuanto la ayuda extranjera fue retirada, quedaron indefensos. N. Dela, Lavr Georgievich Kornilov, 1870-1918, general del ejército ruso, más conocido por el intento de golpe de Estado del gobierno provisional de Aleksandr Kirensky, durante la revolución rusa de 1917. Murió en Krasnodar en abril de 1918, durante un enfrentamiento con el ejército rojo. La contrarrevolución real comenzó mucho después, cuando el terror bolchevique y su dictadura estaban en pleno apogeo, lo cual alienó a las masas y terminó en insurrecciones. N. Dela, 7 de noviembre según el nuevo calendario. N. Dela, el hecho es que, cuando las masas están con la revolución, no pueden prosperar los proyectos de resistencia de ningún enemigo, no hay posibilidad alguna de suprimir la revolución. Esta era la situación de Rusia en octubre de 1917 cuando los soviets tomaron en sus manos el poder. El plan bolchevique era conseguir para el partido el control total y exclusivo del gobierno. No entraba en sus planes el permitir que el pueblo administrase las cosas por medio de sus organizaciones de soviets. Mientras estos tuvieran la palabra, los bolcheviques no podrían conseguir su propósito. Era, por consiguiente, necesario, o bien abolir los soviets, o bien hacerse con su control. Abolir los soviets era imposible. Representaban a las masas trabajadoras y la idea del soviet había sido un sueño acariciado durante siglos por el pueblo ruso. En el pasado Rusia tuvo soviets de varias clases, y toda la vida rural estaba edificada sobre el principio del soviet, es decir, igualdad de derechos y representación de todos los miembros. El antiguo 1051 ruso, la asamblea pública para tratar los asuntos de la aldea o ciudad, era una de las formas de soviet. Sabían los bolcheviques que los obreros y campesinos revolucionarios, como también los soldados, que eran obreros y campesinos de uniforme, no estaban por la abolición de sus soviets. Solo quedaba la alternativa de conseguir su control. Sostenidos por la máxima de Lenin de que el fin justifica los medios, no desdañaron arma alguna para desacreditar y eliminar a los demás elementos revolucionarios de los soviets. Emprendieron una persistente campaña de envenenamiento y difamación con el propósito de engañar a las masas y enfrentarlas a los demás partidos, en particular contra los social-revolucionarios de izquierda y contra los anarquistas. Sistemáticamente y por los más jesuiticos medios procuraron convertirse en el único poder, para así poder llevar a buen término el proyecto de Lenin, la dictadura del proletariado. Finalmente, por medio de tales tácticas, consiguieron los bolcheviques organizar un soviet de comisarios del pueblo, que se convirtió en realidad en el nuevo gobierno. Todos sus miembros eran bolcheviques, a excepción de dos puestos de menor importancia. Los comisariados de justicia y agricultura que estaban encabezados por socialistas revolucionarios de izquierda. Después de algún tiempo, fueron también eliminados y reemplazados por bolcheviques. El soviet de comisarios del pueblo fue la máquina política del partido bolchevique, que ahora se había rebautizado como partido comunista ruso. Ya sabemos lo que este partido comunista defendía y cuáles eran sus objetivos y propósitos. Confesaba abiertamente su decisión de asegurar la exclusiva dominación bolchevique bajo la etiqueta de dictadura del proletariado. Y esto fue fatal para la revolución y su gran objetivo de una profunda reconstrucción social y económica. Fatalidad que la historia posterior de Rusia ha probado. ¿Por qué? Comunidad campesina cuyas tierras se poseían y labraban en común.